con esta comisión especial de la Junta Directiva. Voy a proceder en este momento a realizar una presentación. Primero ustedes pueden observar en pantalla que la Constitución de la República establece en el artículo 189 establece cuál es el periodo de sesiones que hay en el Congreso Nacional que es del 25 de enero al 31 de enero. Que la Constitución de la República establece en el artículo 189 establece cuál es el periodo de sesión.